Mi querida princesa, estoy sumamente orgulloso De lo que estamos viviendo y de lo que estamos a punto de vivir Me siento el mejor hombre del mundo Ya que te tengo a ti a mi lado Estoy seguro que esta decisión es la mejor de mi vida Y no nos queda más que disfrutar esta nueva etapa de nuestras vidas Te amo y te amaré Hasta el resto de nuestras vidas No sé si sea mucho o poco tiempo Si nuestra familia seamos solo nosotros dos, cinco o diez Pero de lo que sí estoy seguro Es que eres lo mejor que me pasó Y eres la compañera con la que quiero pasar el resto de mis días Te amo, te amé y te amaré Estaba escrito en las estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!